familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano mi gente voy a compartir con todos ustedes una nueva calculadora que acabo de crear en microsoft excel en el cual me permite hacer una calculación de el precio y valor intrínseco de cualquier compañía que esté invirtiendo en bitcoin el ejemplo que voy a estar utilizando es el de microstrategy y puedo ver las ganancias posibles que puedo tener el precio futuro y etcétera mi gente voy a compartir este website con todos ustedes que está buenísimo porque aquí ustedes pueden ver las compañías que están invirtiendo en bitcoin y la cantidad que poseen el valor de esa inversión y así muchísimo más mi gente el website es el siguiente by bitcoin worldwide puntocom diagonal tres series mi gente este vídeo comienza ahora ok mi gente observen esto que dice aquí aquí dice public companies that own bitcoin compañías públicas que poseen bitcoin y el enfoque de este vídeo va a ser microstrategy esta compañía cuenta en su balance sheet con 124 mil 391 monedas de bitcoin el valor de esa inversión que ellos ya hicieron en el día de hoy es de 5.3 billones de dólares y este por ciento que está aquí que dice 0.592 por ciento equivale que esta cantidad es este por ciento de la cantidad total de bitcoin que es de 21 millones de monedas sobre esto este por ciento eso es lo que representa básicamente que esta compañía es dueño de el 0.592 por ciento me gusta el compartir este tipo de datos yo amo los números mi gente bueno familia ya tenemos la cantidad de bitcoin que posee la compañía de microstrategy necesitamos un poquito más de información ponemos su ticket symbol que es el de ms tr rápidamente nos va a mostrar aquí oprimimos ahí vamos a utilizar el precio el de after hours que es el precio de que cuando el mercado cierra a las cuatro y media las transacciones continúan y pueden aumentar o disminuir el precio este es el precio más a crey que tenemos y es el de 499 dólares con cinco centavos hoy es 6 de enero del 2022 luego de que tenemos el precio vamos a oprimir aquí donde dice estadísticas porque estamos tratando de localizar la cantidad de el suministro máximo de activos y lo puede encontrar aquí luego que le da estadísticas se va aquí donde dice share statistics y va a buscar el que dice en esta ocasión tenemos tres tipos de cantidades que es el de shares outstanding tenemos el de implied shares outstanding y el de flow si usted está buscando una compañía y no aparece este este esta cantidad de implied shares outstanding usted debe de escoger que diga shares outstanding pero en esta ocasión esta compañía nos muestra el implied shares outstanding y vamos a coger ese porque porque este número es aún mayor y eso nos va a dar una cifra más conservadora eso es de 11.22 millones de activos y la última información que necesitamos es el precio actual de bitcoin que es de 43 mil 153 dólares ok familia tengo que compartir con todos ustedes este infográfico que como podemos ver aquí está Michael Saylor discutiendo el mismo y yo estoy tomando lo prestado para compartir con todos ustedes para que ustedes puedan visualizar el enorme potencial que aún bitcoin posee lo que esté bien sencillo de interpretar aquí en lo que está diciendo es que él aún considera de que estamos en la etapa temprana de inversión en bitcoin ok y mire lo que dice aquí dice bitcoin y se very tiny fraction of the world assets bitcoin es simplemente una pequeña fracción de todos los activos hablando mundialmente y estas estos números se traducen en trillones de dólares como vemos aquí ok bien sencillo bitcoin en el en diciembre 10 de 2021 solamente poseía un market value de 0.9 trillones de dólares está este número esta cifra que está aquí es lo que significa el valor de mercado de la plata de toda la plata que ha sido minada que está afuera que es básicamente plata física ok estoy tratando de ser lo más preciso que pueda aquí mientras estoy interpretando esto ok son la plata que ya ha sido minada tiene un valor de 1.2 trillones de dólares bitcoin muy fácilmente ahora en el 2022 va a sobrepasar la plata ok la plata ya minada digital asset significa todo el mercado criptográfico que anda en los dos trillones de dólares aquí donde dice 44 trillones de dólares que hice yo es corporate cash este es el dinero en efectivo que tienen las compañías públicas en sus balance sheets oro minado quiere decir el oro que ya está físico que es de 11 trillones de dólares el valor total de el s&p 500 que es de 40 trillones de dólares esto lo que quiere decir de global escuris lo que quiere decir es el valor el valor global de los activos hablando mundialmente que es de 120 trillones plus la deuda mundial es de 300 trillones en el cual eeuu básicamente tiene el 10 por ciento de esta cantidad que es de 30 trillones de dólares eeuu está en graves problemas mi gente no piensen de que eeuu es la la nación que está básicamente financieramente cómoda no eeuu está en graves problemas les muestro un vídeo luego para que ustedes puedan ver cómo está esta grandiosa nación se endeuda por segundo por eso va a ser tópico de otro vídeo y este es el valor total de las bienes y raíces o ríos te a veces se me hace más fácil a pronunciar en inglés que en español pero este es el mercado global de el río este y que es de 325 trillones plus ok este número que está aquí mucho muchos de nosotros a veces pensamos que es algo gigantesco o miga un trillón de dólares miente muy fácilmente yo puedo decir de que bitcoin puede alcanzar muy fácilmente el 10 por ciento de el global real estate que sería cuánto 32.5 trillones de dólares estamos en la etapa inicial de bitcoin mente eso por esa razón me detuve aquí un momentito para enseñarles este infográfico para que ustedes puedan expandir expandir su mentalidad y puedan ver cuando yo coloque precios posibles futuros de bitcoin vamos a pasar a los números que yo sé que es en la parte que ustedes les fascina igualmente a mí me fascinan los números vamos a darle duro a los números ok familia ya yo coloque todas las cifras antes de comenzar a hacer varias calculaciones tengo que mencionar desde que compañías tales como apple microsoft google facebook ellos están al pendiente de cómo le va a michael sellier en su inversión en bitcoin ellos están observando si bitcoin llega a los 100 mil dólares yo estoy seguro segurísimo mi gente de que ellos van a emular la misma estrategia de inversión ellos van a comenzar a invertir en bitcoin e incluso yo pienso de que van a estar invirtiendo en otras cripto monedas ok aquí les puse el precio del activo de microstrategy que es de 499 dólares con cinco centavos aquí tenemos la cantidad de activos que es de 11 puntos 22 millones de activos hacemos la multiplicación y eso nos da un market cap de 5.5 billones de dólares ok esta es la cantidad de bitcoin que microstrategy posee que es de 124 mil 391 bitcoin le ponemos el precio actual que es de 43 mil 153 dólares y se auto genera varias calculaciones miren aquí este es el valor de esta inversión de 124 mil 391 dólares a este precio que sería de 5.3 billones de dólares y nos rápidamente nos calcula un precio un valor intrínseco del activo de microstrategy de 478 dólares con 42 centavos que es similar muy cercano al precio del activo ok miren esto si bitcoin alcanza un valor futuro de 100 mil dólares miren lo que sucede boom ese ese valor de inversión de los bitcoin de 124 mil 391 bitcoin sería de 12.4 billones de dólares que va a elevar el valor intrínseco de la compañía de microstrategy a 1.108 dólares con 65 centavos si usted invierte mil dólares a este precio de 499 dólares con 5 centavos miren lo que sucede va a adquirir dos activos verdad si el precio futuro de bitcoin alcanza los 100 mil dólares eso va a hacer que produce usted una ganancia en por ciento de 122 por ciento ganancia en dólares sería de 1222 dólares usted multiplicó su inversión inicial por 1.22 veces ganancia más inversión 2 mil 222 dólares y qué sucede si el precio de bitcoin llega a los 200 mil dólares boom miren qué belleza y de esta manera es que rico multiplica su dinero invirtiendo diversificando su dinero mi gente esto yo lo veo como una gran oportunidad en invertir en estas compañías que están invirtiendo en bitcoin y de la manera que yo estoy haciéndolo es que estoy invirtiéndolos en mi cuenta de root array porque porque el método de invertir en cuentas como root array es que si usted no retira el dinero hasta los 59 años y medio usted nunca va a pagar impuestos eso que quiere decir eso eso quiere decir que yo estoy invirtiendo en esta compañía y no pienso retirar mi dinero hasta los 59 años y medio para evitar pagar impuestos esto es otra estrategia que estoy compartiendo con ustedes para que ustedes puedan analizar que ustedes mismos tiene francha los vice y decidir si pueden invertir mil dólares 500 dólares lo que sea si invierte los mil dólares sería entonces que va a poder adquirir cuatro activos una ganancia de 344 por ciento la ganancia sería de seis mil ochocientos ochenta y seis dólares usted multiplicó esa inversión inicial por 3.44 veces ganancia más inversión sería de ocho mil ochocientos ochenta y seis dólares esto es otra manera de diversificar mi gente que ustedes piensan de este vídeo déjeme saber su opinión en la área de los comentarios los quiero mi gente nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace